Hola que tal chiquitos, como están, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Echando, señores, sean bienvenidos a un nuevo video, señores, al canal, ya tiene bastante tiempo que no les traemos una guía, señores, que no les traemos algo importante para que ustedes aprendan, hemos traído bastantes, bastantes gameplays, porque como se han podido dar cuenta, hemos estado mejorando, pues bastante con el teclado y el ratón ahí, seguiéndole, metiendo bastantes, bastantes horas, pero hoy les traigo algo que me han estado pidiendo durante toda la temporada de Olimpos, una guía de ranks de Olimpos para poder subir de rango, para poder dejar diamante, porque muchas personas me dicen que se atacan bastante en este rango, en el rango diamante, ya sea por las horas que juegan, ya sea porque no tienen equipo y por muchas otras razones, quiero recalcar algo importante con este video y es que ya he hecho bastantes guías de como subir de rango y que en si los protocolos o procedimientos para hacerlo siguen siendo casi los mismos, pero si hay ciertas variantes dependiendo del mapa y dependiendo obviamente de las leyendas que se tengan que utilizar en el meta, es por eso que hoy no les traigo una guía directamente de como poder subir de rango más rápido, sino de errores que normalmente cometes aquí en este rango, en rango diamante y por ende no puedes llegar ni a maestro en predator, porque pues una vez que cometes los errores aquí en diamante, evidentemente los seguirás cometiendo en rangos más altos, en específico esta guía es para rangos altos, sin embargo si eres un rango bajito y algo de aquí te sirve, pues me ayudaría mucho que me dejaras un like o me fueras a visitar allá por Twitch, ya que ahí hacemos stream casi todos los días y ahorita de hecho estamos rankeando en diamante. Les comento algo importante y el por qué ya estamos rankeando en diamantes, porque mucha gente me dice que últimamente les cuesta mucho trabajo ya subir de rango aquí en Apex Legends y pues como mucha gente sabe, yo acabo de comenzar a jugar Apex Legends hace como 5 meses con mouse y teclado, entonces es como llevar 5 meses recién jugando el juego, así que me di a la tarea de decir bueno vamos por el máster en un stream, ayer jugamos como 7 horas si no me equivoco nada más, 6 horas algo así, y llegamos de diamante 4 a diamante 2, simplemente siguiendo estos 5 consejos estoy casi 200% de más, estoy casi 1000% seguro de que evidentemente vas a subir bastantes, bastantes puntos, ¿no? Como consejo número 1, bueno y que no está implícito en la lista, es tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle tiempo, porque si no le dedicas tiempo, al menos que seas extremadamente bueno, vas a poder llegar a un rango alto, pero bueno, si eres bueno evidentemente no estarás viendo este video, ¿no? Pero bueno, así que sin nada ni más, pero vamos a comenzar de una vez con los consejitos. Uno de los errores que estoy casi 200% que cometes es landear mal, o sea caer mal, caer en una zona concurrida, caer en una zona donde hay varios equipos, o simplemente no ver los alrededores de donde cae la gente. Te explico rápidamente por qué es importante esto. Bueno, Olympus es un mapa donde todos los puntos de intereses están muy muy pegados. Te explico qué es un punto de interés. Dentro de los 3 mapas que hemos tenido en Apex Legends, King Canyon, Olympus y Worst Edge, siempre tenemos ciudades con nombres, ¿no? Digamos, en Worst Edge tenemos Fragmento Este, Fragmento Este, Harvester y así tenemos varias, ¿no? Igual aquí en Olympus tenemos Elysium, tenemos Powder Grid, tenemos Brecha, tenemos aquí por ejemplo Jardines o Gardens. Tenemos muchos, muchos lugares con nombre, que cuando tú aprietas el mapa, para que aparezca tu mapa, aparece el nombre. Eso se le conoce como puntos de interés, ¿ok? Hasta ahí todos claros. Entonces, caer en estos puntos de interés es importante, ¿no? Pero también porque, evidentemente, si caes en estos puntos de interés, vas a encontrar mucho mejor loot. Porque de hecho son puntos de interés para que el high tier loot sea, pues, más probable. Recuerda que el loot de este juego es pura probabilidad. Entonces, intentamos caer en estos lugares para que tengamos un buen loot. Pero obviamente todos los equipos, pues, o la menos los equipos van a intentar caer en un punto de interés para, pues, tener, pues, buen loot, ¿no? Para poder comenzar con muy buen loot. Pero el problema no es ese. Uno de los errores más constantes, y que ese no lo voy a mencionar, pero sí quiero como que tocar tantito, es que caes con uno o dos equipos en el mismo lugar y decides pelear primero y te hacen third party y te mueres. Ese es el error primordial, ¿no? Aquí en este mapa hay otro problema. Como ya hablamos de los puntos de interés, si ya comprendes cuáles son los puntos de interés, es que los puntos de interés están mucho más pegados que en otros mapas. Por ejemplo, aquí en Gardens, si no me equivoco, por ejemplo, aquí donde estamos en Gardens, hay Power Grid a la derecha, aquí desde la perspectiva de la cámara. Pero en Power Grid hay una Jump Tower. O sea, que la gente que cayó en Power Grid, literalmente, puede agarrar la Jump Tower y llegar a Gardens en un segundo. De hecho, es lo que nos pasa. Aquí nos hacen como un pequeño third party y la gente nos llega muy muy rápido. Y eso es lo que pasa con este mapa. Es que el third party es muy muy rápido porque de punto de interés a punto de interés, la distancia es muy pequeña y también hay muchas cosas como para poder avanzar muy muy rápido. Te explico. Igual en la parte de brecha, hay un Seaplane que te lleva hacia Power Grid. O sea, tú caes en brecha y literalmente puedes tomar el Seaplane y llegar a Power Grid. O tomar hasta los portales para caer del otro lado de los portales, digamos, para pushear la parte solar o cositas así, ¿no? Entonces, por eso el third party en este mapa es bastante, bastante fuerte. Entonces, si tú caes y solo estás pendiente de la gente que cae en tu posición o de tú estás aterrizando con tu equipo y no estás viendo las gentes que te caen en los puntos de interés cercanos, no puedes predecir si luchar en ese momento es bueno o luchar es malo. Por ejemplo, estás tirándote en Elysium y si ves que hay gente que está cayendo cerca de ti, que no va directamente a Elysium, pero está cayendo cerca de ti y un equipo cae contigo en Elysium, lo más recomendable es no tomar el enfrentamiento de Elysium. O sea, no tomar un enfrentamiento, lutear lo que puedas, salir de ahí y a lo mejor esperar que el equipo que hay o cerca vaya a pelear contra los de Elysium y luego tú hacer un third party. Y así podría darles como miles de ejemplos, miles de situaciones. Obviamente, los invito directamente a mi Twitch porque ahí es un poquito más fácil ver el cómo rotamos en diferentes situaciones y esto va para todos los mapas. Es un punto importante para todos los mapas, funciona para todos los mapas. Obviamente, en este mapa es un poquito más relevante. Porque lamentablemente es un mapa con mucho third party. Creo que tiene mucho más third party que Kings Canyon. Entonces, al final de cuentas, ahí hay un problemita, ¿no? Muy, muy fuerte. Vamos con el siguiente punto. Una vez que no tienes el... o sea, que tu problema ya no es el mal landing, también hay un error bien, bien fuerte que es no entender la rotación. El cómo rotar para no tener problemas en dado caso de que yo esté jugando safe o en dado caso de que yo no quiera el third party. Primero que nada, el third party, tratar de no pelear en medio de puntos de intereses y peleas, digamos, aquí donde estamos en este momento. Si yo estoy peleando un enfrentamiento, lo más probable es que haya gente en Gardens, que haya gente en Brecha. Entonces, lo más probable es que literalmente los de Brecha, los de Garden, vengan a pusharnos. Entonces, lo más importante es tratar de no tomar enfrentamientos directos en lugares cerca de otros puntos de interés. O sea, si vieron que de Power Grid tomé un Jump Pad hacia Hammond Labs, hacia los laboratorios, y llegué literalmente en un segundo. Porque eso es importante. El nuevo Buffet Doctane hizo que también las rotaciones sean muy, muy rápidas. Entonces, la gente llega muy, muy rápido a otros lugares. Literalmente, un Jump Pad tomé y ya estoy en Hammond. Y creo que más adelante aquí en el gameplay, también tomo un Jump Pad y corroqué 5 o 6 segundos y ya estoy en States. Entonces, este es el problema de aquí. Digamos, si yo tuviera otro Jump Pad, tiro otro Jump Pad y literalmente estoy en States. ¿Saben? Estoy en States en menos de 2 o 3 segundos. Entonces, el third party, por eso es muy rápido en este mapa. Entonces, la rotación. Si se dan cuenta, nuestra rotación ahorita ha sido Gardens, luego Power Grid, luego Hammond Labs y ahorita States. Por el centro del mapa. ¿Por qué estamos por el centro del mapa? Porque nosotros estamos buscando rushear, avanzar como enfermos, tratar de matar todo lo que encontremos, tratar de hacerle daño a todo lo que encontremos, tratar de dejarle traumas muy, muy fuertes posguerra a todos los enemigos que estemos jugando. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nos gusta jugar y es la forma en la que me gusta jugar. La verdad es que jugar por puntos nunca ha sido como mi super top. Sin embargo, sé hacer, sé cómo jugar por puntos, pero no me divierte, ¿no? Trato de rushear como enfermo todo, aparte porque siento que esto me ayuda mucho más a mejorar, a sacar clipsillos. Y pues me gusta también reventar a la gente por la que vamos de frente a ellos, ¿no? Entonces, esa es la rotación que estamos usando nosotros porque estamos jugando a rushear como enfermos. Ir directamente por todo el centro del mapa, atravesar todo el mapa y tratar de eliminar absolutamente a todos. ¿Pero cómo vas a rotar si estás jugando de forma safe? Lo más importante para rotar, y te voy a explicar rápidamente con un mapa aquí, evidentemente. De todo Olympus. Teniendo el mapa, es mucho más fácil explicarles. Imaginemos que todos caímos en Bonsai Plaza. La nave tomó esta dirección, la que estoy marcando con el mouse. Nosotros caímos en Bonsai Plaza. Lo más probable es que los equipos que cayeron en esta partida estén en cada punto de interés. ¿Ok? Cada lugar donde hay un nombrecito, seguramente hay un equipo. ¿A dónde probablemente cayeron la mayoría de los equipos? Tienes que ver exactamente la nave hacia dónde se van. Cuando tú estás cayendo, tienes que ver hacia dónde se mueven. Porque lo más probable es que si este juego va a terminar acá en Dox, y esto, la nave empezó por aquí. Lo más probable es que todo este lado esté infestado por equipos. En un 80% de probabilidad. ¿Ok? Porque hay muchos más puntos de interés y porque nosotros tenemos la tendencia siempre a tirarnos del lado derecho. Casi muy pocas personas de la izquierda, al menos que sean surdos. De hecho, tenemos siempre la tendencia de tirarnos al lado derecho. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en Bonsai Plaza, esto si es en Dox, en Río, en Fuego, en Brito, en Turbina. Evidentemente, toda mi rotación si es por el lado derecho, lo más probable es que me encuentre a muchos equipos. Pero la rotación, si quieres que tu rotación de Bonsai Plaza sea safe, si yo quiero ir a Turbina, lo más probable es que yo de Bonsai Plaza. Me voy a ir a Solar, de Solar, me voy a Hammond y de Hammond voy a entrar a Turbina. Esa sería una rotación normal. Como comentaba hace rato, si atraviesas el mapa, vas a tener más enfrentamientos, que es lo que nosotros hacemos en este video. Tratar de atravesar el mapa para siempre tener enfrentamientos y estar buscando gente. Pero si tú estás buscando una rotación safe, todos los equipos que vieron en Solar, en Orbital, en Grow Towers, en Gardens, Energy Depot y Rift. Todos los que están acá van a intentar moverse hacia el centro. O sea, Energy Depot va a intentar ir hacia Turbina, hacia Hammond, hacia Power o hacia Rift. Gardens va a ir hacia Energy, hacia Rift o hacia Hammond. Grow Towers va a ir hacia Hammond, hacia Gardens. Orbital va a ir hacia Solar, hacia Grow. Y van a seguir como estas mismas rutas para irse moviendo. Tú, si quieres una rotación safe, sería irte hacia Orbital. De Orbital irte a Grow Towers, de Grow Towers entrar a Gardens. Si aquí tienes, puedes irte a Rift, a Power y luego entrar a Turbina. O puedes ir a Energy y Turbina directamente. Eso sería una rotación completamente safe. Para tratar de no tener tantos enfrentamientos. Ojo, si es el círculo número 2 y la gente no se ha matado, significa que esa partida las personas están jugando super pussy, muy safe. Entonces, si haces esta rotación safe, lo más probable es que te encuentres gente en Orbital, gente en Grow Towers, gente en Garden, gente en Rift. Así, hay mucha gente en el círculo. Estudio, hay 17, 18 equipos en el círculo 2. Yo te recomendaría tomar una rotación directa, porque todos los equipos están esperando todavía el pelear. Ese es el consejo que yo te doy en cuanto a rotaciones. Si tienes una rotación muy complicada, si no tienes escudo, si estás muy jodido, solamente son dos, y no quieres tomar ningún enfrentamiento, y esto si re en Turbina, lo que más te conviene, lo que más te conviene es no ir derecho. O sea, no puedes tomar solar, jamón, si luego Turbina, porque vas a tomar enfrentamientos. Lo que más te conviene es tomar el cabido largo, donde tienes menos puntos de interés. Tratar de Bonsai Plaza hacia un lugar donde no sea punto de interés. Aquí, o hacia esta parte, hasta el Choke Point, o lugares donde no hay puntos de interés. Tratar de no pisar los puntos de interés y no quedar en medio de los puntos de interés. Si comienza la partida, puedes rotar hacia aquí. Sí, porque a lo mejor ya estos jugadores van a rotar hacia States, y ya tú, rotando hacia esta zona del túnel, ya puedes hacer un third party en States, ¿no? Digo, esto es un poquito muy largo porque es muy situacional, y podría hacerme un video extenso completamente de rotaciones, pero estos son como los conceptos básicos para intentar encontrar tu modo de juego y para que así puedas rotar de mejor manera, ¿ok? Ahora vamos a pasar a algo que yo creo que es uno de los errores más constantes y es los enfrentamientos a destiempo. Siempre el rotar a no buen tiempo, siempre el rotar, pues obviamente con la cabeza no tan fría, puede generar muchas veces que te hagan third party. Por ejemplo, un equipo está peleando, no estás jugando con la feed, la feed son los nombres a la derecha, por eso tienes que aprenderte como los sonidos de las armas, para que si escuchas una carabina cerca y ves que la carabina deja disparar en el momento que aparece un derribado a la derecha, lo más probable es que ese equipo esté peleando cerca de ti. Entonces, jugar con la feed es muy importante. Y el no jugar con la feed hace que tomes enfrentamientos a destiempo. Por ejemplo, no se han derribado, tú llegas, disparas, te ven, uno de los equipos se hace para atrás y luego ese equipo se va. Tú peleas contra el equipo que se quedó, sí, los matan, los hacen puré, pero te llega el equipo que estaba peleando antes y ustedes estaban tocados y esos, pues evidentemente se llevan los puntos. Eso es un enfrentamiento a destiempo. El tomar un enfrentamiento mal cuando la gente todavía ni se ha bajado o no se han hecho suficiente daño, lo que ocasiona que te vayas a lodo y pues pierdas puntos, ¿no? O tal vez una partida que pudiste haber ganado y por esa decisión, al final de cuentas, no te puedes llevar. En cuanto a este tema, conecto el siguiente, lo meto de una vez en el asador y es no saber cuándo retirarse. El ejemplo más claro es este equipo, este equipo que literalmente llevaba piqueándonos casi media hora, no quería retirarse, quería seguir peleando, hasta que literalmente me aventó yo un push-up con el jump pad, le hago mucho daño al pathfinder que estaba solito arriba, no había forma de que su equipo subiera a ayudarlo. Entonces tiramos un jump pad, le avanzamos, los hicimos puré y listo. Entonces ese equipo debió retirarse hace años. Años porque nosotros ya les habíamos hecho mucho daño, ya les habíamos quitado muchos healings, entonces no tenían que quedarse ahí literalmente peleando, si literalmente están peleando contra un equipo y les están dispare y dispare y ustedes no pueden hacerle daño a ese equipo y ese equipo les está haciendo daño a ustedes, entonces hay que retirarse, hay que irse, pero acá hay de dos. O llega un third party que lo más probable, por como se encontraba el círculo, era que, si se dan cuenta, nosotros tenemos zona atrás, era que le cayera el third party a ellos, o sea, los pinchearan a ellos, que ellos quedaran en medio, o se le acabaran sus healings y nosotros los fuéramos a pushar. Entonces ahí él no sabe retirarse, es muy importante cuando ves que estás tomando un enfrentamiento durante ya bastantes minutos y el equipo no cede, te hace mucho daño, en ese caso hay que retirarse, no puedes seguir tomando esa pelea porque evidentemente a lo mejor son muchos mejores que tú, tienen muchos mejor ángulos o tienen una mejor posición y no vas a poder hacer nada contra ellos. Pero si tú eres quien está presionando, por ejemplo, nosotros estamos presionando estos del puente, se dan cuenta, por esta zona donde venimos está la zona, entonces lo más probable, y hay tres puntos de interés ahí, lo más probable es que un equipo hiciera third party. Entonces nosotros no teníamos nada que perder, nosotros podíamos seguir disparándoles y disparándoles porque los que iban a tener problemas iban a ser ellos y al final de cuentas ellos iban a pelear y nosotros lo único que íbamos a hacer era ir a hacer el third party y llevarnos la partida. Pues bueno, vamos ahora con el quinto y último error. El último error es no seguirme en Twitch o en Instagram. ¿Por qué? Porque en Instagram subo mucho contenido de Apex Legends y en Twitch es donde normalmente hago los streams, digo no hago streams todos los días porque estamos ahorita con el proyecto de la liga de los torneos, pero en Twitch doy explicaciones más extensas sobre ciertas rotaciones. Bueno, durante la partida trato de concentrarme un poco más en la partida, pero cuando salimos al lobby me preguntan ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Y trato yo de dar ahí un punto de vista sobre ciertas cosas. A ver, que quede claro, que no soy el mejor jugador ni de México ni de Latinoamérica, me falta muchísimo, pero sí he tenido bastantes experiencias jugando en ranks muy altas, he tenido experiencia obviamente en cándale muchas horas del juego porque si dedicas muchas horas del juego aprendes y también he llegado a los rangos máximos, me han visto jugar torneos también ustedes. Entonces trato yo de traer como toda la experiencia que tengo, que repito, no soy el mejor, pero trato de traerla para que muchas personas que a lo mejor están empezando en el juego o ya llevan bastante tiempo y sienten que se sienten estancados o frustrados, pues puedan ir mejorando. Así que irme a ver por allá, yo creo que pues está bastante, bastante bien porque así ya a lo mejor podemos aprender. Ahorita estoy en ranks bajitas, bueno, para mí Diamante es una rank bajita y las ranks altas para mí son Master y Predator. Ahorita estoy en ranks bajitas, ¿por qué? Porque pues obviamente estoy mejorando con el Maus poco a poco, ya he jugado ranks en Predator, ya he sido Predator con Maus también, pero todavía me faltó un poquito más de nivel, así que trato pues de estar mejorando para tomar más enfrentamientos aquí en rangos bajitos y así pueda tener pues un poco más de experiencia, ¿no? Pues nada muchachos, los dejo con lo que resta de la partida, la verdad es una partidaza. En este lobby estamos, se dan cuenta que a veces los meten como lobbies, digamos ustedes son diamantes y de repente los meten como lobbies Preds. Este lobby era uno de esos, es un lobbycino ahí Preds donde cayeron como dos o tres equipos Preds, estamos jugando en servidor de NA y logramos llevarnos la partida, pero en la partida nos la llevamos con más de dos mil de daño y literalmente rusheando como enfermos toda la partida. Y bueno, hay una parte interesante al final que yo le digo a mi equipo que hay que tomar una posición, que fue literalmente la posición del Gane y así que espero que les sirva. Los invito obviamente por mi tesis a que todos estos consejos les funcionen muchachos y en verdad puedan llegar a rangos así inimaginables sean los próximos Predatorios o los tops de su país y también obviamente puedan mejorar. Sin nada más que decir, yo me despido, les agradezco mucho su tiempo de haberselo tomado para pues ver este video. Obviamente mientras ustedes desgastan tiempo aquí, yo trato de que el contenido sea un poco de contenido, un contenido informativo para que ustedes aprendan y pues también recordarles que el canal no solamente es de contenido informativo. He estado subiendo bastantes partidas muy buenas que me he sacado con mouse y teclado así que los invito pues obviamente a verlas pues para que también se den cuenta que estamos mejorando y a lo mejor más gente se una a la comunidad y entienda que también soy un jugador pues relativamente bonito y pues puedan ir a echarse unas risas, unas carcajadas con los gameplays que me avientan. Sin nada más que decir señores, los dejo con el gameplay. Gracias por su tiempo, cuídense mucho, un abrazo, adiós a todos, bye. ¿Dónde estaba el otro equipo en el ring? Creo que sí. Crack. Si no tiraste un... Tienen Craver, ¿no? Güey, yo creo que mejor les peleamos desde allá, ¿no? Allá hay alguien agachado ahí en mi ping. Pues vamos a... Podemos hacer las handlers... En ese otro ping hay un give me. Podemos hacer las handlers aquí, en la subida, ¿no? Pero por la rampa. Ajá, ajá. Por la rampa. Sí, sí, voy a poner jumpa de una, güey. Que no nos vayan a ganar, ¿cómo se llama? Me voy a acelerar, ¿eh? Sí, 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 yo estoy aquí, yo estoy aquí. El, el, ¿qué? El que es mi tirita. Güey, solo por... Tres mi ulti. Nos tiró ulti, no tiró. Sí, 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 güey. Voy por atrás, por atrás, güey. Güey, la granada le rebotó al give me, güey, en el escudo de mano, güey. La Arakstar, güey. No, me metí en el... No, por 91. Güey, güey, güey. Así que me trabó el Spurgeon. O sea, los dos, güey. Güey, qué cagado. El PUR me regresó. Yo pensé... Y de hecho, si no te regresabas, te pegaba el Krayber, güey. Te pegó... O sea, te rebotó, güey, la bala. El tiro. No sé, pero... A una... Me regresó dos veces. ¿Qué es tu main, bro? Pues no tengo main. Trate de jugar lo que sea, bro. Qué pedo pinche. GG, me hizo el Rack, GG, pa. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias, by